Dinamo Quiere Electro Dinamo Quiere Tormenta Y nadie puede detenerlo Porque nadie conoce su ciencia Y va a crecer No va a parar Se va a alimentar De lo que va Se va a crecer No va a parar Se va a alimentar De lo que va De lo que va Dinamo no es perfecto Claro que tiene defectos La marca de tu cicatriz Descarga Porque Fue consecuencia Y va a crecer Y va a crecer No va a parar Se va a alimentar De lo que va Se va a crecer No va a parar Se va a alimentar De lo que va Se va a crecer No va a parar No va a parar No va a parar Se va a alimentar Y va a crecer Que queda ciego De lo que va Se va a crecer No va a parar Se va a alimentar De lo que va Se va a hablar Descarga Del clip Salga Separga entsconcjunt Descargunte Discaga vo Gracias por ver el video.